Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Skyrim Recuerden que el capítulo pasado habíamos hecho un super capítulo Bueno, quería hacerlo de nuevo y me salió mal Puse nomás para probar a ver si sabría posta En el capítulo pasado, bueno, habíamos muerto porque me aparecieron 75 mastines oscuros en frente de la jeta Quiero matar estos, pero es medio complicado Porque no aguantan casi todo lo que es ataques mágicos Por eso hay que entrar y tirarles por la cabeza Ahí está, conjuramos acá a... Bueno, me encantan las poses de ataque, todo lo que hace Ah, bueno, se buggeó, pero... Ah, se va arriba a tirarle, ah, está bien Bueno, joya, ahí está Normalmente el fuego les hace un poquititito más de daño Pero yo insisto con que... Es más complicado, bueno, a ver Bueno, se está posicionando Ahí está, le tiramos fuego, lo... Hacemos perro al carbón Que ni siquiera es un perro eso, es cualquier cosa Bueno, el otro nada, le mete el manso daño Acá deberíamos... Antes de utilizar lo que es el drenaje vampírico Recuerden que en el capítulo pasado dije que lo más copado sería utilizar una espada Y en lo que viene a ser la magia, utilizar las llamas Obviamente estamos haciendo una misión vampírica, así que es lo mejor que podemos hacer, eh Tener un hechizo de fuego, que es lo que más daño les hace a los vampiros Y tener una espada del otro lado Por el tema de los perros esos que se nos tiran encima No vamos a estar tirando el drenaje Mientras nos están rompiendo la cara Bueno, a ver, abrimos esto Igual no hay mucho, eh Hay que tener cuidado porque de algún lado van a saltar No entiendo por qué tienen una columna de decoración Ah, ese es el otro Bueno, joya A ver Bueno, charcos de sangre Va agua ensangrentada Esqueletitos Con gráficos super HD 4K Bueno, igualmente no creo que... Bueno, yo haría lo mismo No voy a gastar tanto en programar, en diseñar un par de esqueletitos, eh Bueno, allá está el vampiro maestro Va a estar complicado porque este tipo invoca Acá sí, hay que hacer lo siguiente Yo acá lo que haría es invocar No voy a utilizar el señor de vampiros Porque no da Tiramos esto Y nos colocamos Las llamas En la otra mano Ahí está Bueno, perfecto Mientras tenemos esto Yo por lo que veo acá no hay otra cosa Es solamente las cosas invocadas de estos hijos de su madre Bueno, insisto que meten un daño más esos perros Bueno, miércoles, eh A ver, ítems Bueno, subimos de nivel por suerte Podemos apretar eso o... Ah, no Subimos al nivel mejor Vamos a subirnos lo que es el tema de los vampiros Vamos a subirnos... Ahora sí, la magia Porque vamos a utilizar muchísimo la destrucción Pero hay que subirse El del señor de los vampiros Es un de cuerno Ah, esto es convertido en lo otro Bueno, miren, me lo voy a guardar para subirme Ahí, perfecto Uno menos Ah, me mataron el ato Claro, el ato cuando te lo revientan Estalla cosa de decir Ah, opa Armadura de conjuración Bueno, me la llevo Bueno, gente Acá hay un montón de cosas bastante copadas Hay un montón de tesoros buenos Bueno, vieron que ahora la cosa cambió Utilizamos Carne de perro What the fuck Utilizamos esa... Esta combinación De un Atronach De invocación Para tirarlo primero Que empieza a meter daño de fuego Más los daños por llamas Que hace nuestro... Nuestro hechizo Más la espada de llamas Obviamente así los vampiros Quedan totalmente Relegados a nuestros pies Bueno, a ver, acá Tenemos Tesoros Sí, hay mesas cercanas Ah, ahora esto es alquimia Qué tarado, me confundí Esto es una mesas cercanas A ver, déjenme que me salgo Que no me gusta la alquimia A ver, al menos a mí no me gusta Estaría bueno practicar Me gustaría empezar a jugar un Daggerfall De siendo alquimista Un ladrón alquimista Una cosa así Cosa de ver a ver cómo funciona Igualmente la alquimia en Daggerfall Es recontar Chimia complicada Eso es lo que tiene No es una alquimia Que uno dice Bueno, listo No, es difícil Bueno, a ver Quiero ver el aspecto que tengo Primero que nada Fíjense el aspecto que tenemos Gente Dios mío Ni iba a decir que vamos a ser así Excelente Me encanta Bueno, a ver Puerta Puentecito Ataúd Acá no hay un pomo Acá debería haber un tesoro Algo Bueno, acá no hay nada Puros ataúdes De acá me salían todos Bueno, el tema es Irse por allá Por esa puertita que vimos Bueno, gente A ver Acá De a ver Cosas no hay nada Por lo que veo Hay mucho lo que es alquimia Esto me lo llevo El corazón humano Pero nada más Igualmente me ciega mucho Lo que son las luces Si lo enviamos Después vemos otro lado Y vemos oscuro Es un detalle muy realista Pero te deja bastante ciego Bueno, llevamos esto A ver Bueno, esqueletos Urnas funerarias A ver el esqueleto que tiene Bueno Pura porquería Se ve que un tipo Se quedó encerrado O murió ahí aplastado Bueno ¿Quién sabe qué misterios Tiene esta ruina? Ay, madre de Cristo Bueno, acabo morimos O nos aguantamos Bueno, perfecto Espada Esta es a dos manos Parece que me la banco Bueno, listo Vamos para acá Vamos a ir guardando Por temor De que me aparezcan otra vez Esos perros Que meten muchísimo daño Obviamente el vampiro maestro Que si bien es un vampiro maestro Vemos que Por la cara que tenía Ay, la miércoles No miré el piso Bueno Por la cara que tenía No era uno de alto nivel Era una bastante Bueno, estoy manqueando bastante Nunca morí en ningún De Red Scrolls En Daggerfall Ni en ningún lado Y acá estoy muriendo Como un campeón Bueno, está lleno de trampas Fíjense What the fuck Si no la pisé No, no puede ser No la pisé No puede ser Qué bueno esto Me encanta esa armadura Me encantaba, digamos No lo voy a poder usar Porque obviamente No, olvídate Acá tiene que haber Alguna manera de pasarlo Yo creo que es Activando las trampas primero ¿Cómo era que lo pasé a esto? No me acuerdo para nada Bueno, a ver Este más que eso es activo Apenas te la acercás O sea, no tiene sentido Bueno, a ver Acá hay otra Llegamos Bueno, excelente Ay, madre El fuego nos hace un daño Bueno, a ver Vamos a tirarnos Curación Si no, estamos jodidos Perfecto Aumentamos la restauración Al menos Ahí está Y ahora sí Nos colocamos Para lo que veo Es un ser humano Eso no es un vampiro Pero yo Por las dudas Me coloco las llamas Ah, es un mago Por lo que veo No hay nada Hay alguien sentado En el trono Bueno, acá deberíamos Sí, transformarnos Bueno, acá deberíamos transformarnos Olvídate A ver Tiki Ah, no Soy un idiota Pisé todas las trampas No, yo tengo un retraso Severo Vamos a entrar transformados Porque meten demasiado Los 75 vampiros Que hay ahí A ver Esto es así Así Y así Perfecto Ahora nos curamos Igualmente yo conjuraría Un atronaje Perfecto Vamos a curarnos Con Con esto Vamos a tener que notar De tanto Si no se me va A la tronaje Ahí está Vamos ahí Y nos colocamos Al menos de este lado Bueno Seducción Podríamos utilizar Los Toon Pero tengo que ir A prenderlos Ese es el problema Tengo que ir Allá con los Barbas grises Es un problema Vamos a hacer una cosita Vamos a dejar llamas Y vamos a utilizar Una espada copada Que me parece que Lo único que tengo Son Es esta de llamas Vamos a tomar una de magia Para aumentarla Ahí está Espada hurga de llamas Vamos a tener que utilizar Esta que encima No tiene carga Pero Podemos utilizar Esta de dos manos Pero nos vamos a quedar Sin magia Ahora si gente Nos convertimos En señores de los vampiros Ahora si Creo que la mejor Manera es Me puse En modo mago Y esto no funciona Bueno a ver A ver si le metemos Daño Porque Perfecto No tienen restauración Esos malditos vampiros Bueno joya Metemos un recontra daño El tema es que Bueno me tiré eso Tiene que haberme tirado Bueno Que suerte que está De nuestro lado El atronaje Si no Iba a estar difícil Ahora vamos a transformarnos De nuevo En lo que éramos Podemos pedir Creo que es este No A ver Bueno excelente Ahí resucitamos uno Bueno solamente es uno Obviamente Prefiero resucitar a este Que es el más picante Y vamos a Ahí está Señores vampiros Ahí está Tenemos un nivel Para tirar Pero solamente es para Aumentar el nivel Como señor Como esto La verdad Prefiero pasar Bueno a ver Vamos a transformarnos En algo normal No Esto no Nos ponemos Recuperar forma Metamos la Z Tiki 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 Y recuperamos La forma Normal de Ser humano Perfecto A ver Anamadura de vampiro Otra de vampiro Bueno un montón de cosas A ver Bueno se ve que los reventamos A todos Por eso quedaron Hechos polvo Bueno este Que no siga Mejor Pero prefería Robarle las cosas Más que nada Hubiera resucitado La otra Armadura de cuero de salud Bueno eso está bueno Bueno esto Un cadáver que vive Que se yo Bueno el encantador Si vamos a ver No se si tengo gemas Ese es el problema El tema es que no conozco Ningún encantamiento Me da mucha bronca A ver El objeto Tiki 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 Podemos poner esta Y me parece que no tengo ninguno Ese es el problema A ver No va a servir No va a servir para nada Si no tengo encantamiento Así que me jodo Pensé que tenía algo Pero no tenía un pomo Bueno a ver Se murió El basura este Bueno tenemos la llave La túnica Que bueno ya tenemos Vaso Bueno joya Ahí tenemos eso Bueno la verdad está bueno Me encantan estas misiones Pero son muy complicadas Hay que pensar No es que te metes Como el nórdico tanque Que te metes A tirar espadazos Pero bueno Que se yo Bueno esto está bien Ese arco lo voy a dejar No me interesa Bueno el esqueleto No tiene nada Y acá había Un trono Donde se sentaba Ese super vampiro Prefiero pasar Acá están los ataúdes Bueno no sé ¿Por qué duermen en ataúdes? No sé Podrían dormir No sé En el piso Bueno a ver Vamos a ver si allá arriba Hay algo Hay que explorar todo A ver que hay acá Nada es un baiteo fuerte Y acá arriba Parece que tampoco Vamos a bajar Y vamos para allá A ver ¿Por qué presiento Que acá voy a pisar algo Me va a caer algo de cielo? No parece que no Pasamos Entonces una misión Bastante Picante A ver si acá No nos va a aparecer Con nada raro No ahí está la La fuente de sangre Vaya a saber De dónde sale todo eso Espero que no me aparezca Un liche Como en una misión De Skyrim Que me apareció Un maldito liche Y yo era nivel 2 Me rompieron la cara fuerte No me digas que es esta Creo que era esta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que yo estuviese aquí Para devolverle el cáliz A mi galgo Y que él Son dos vampiros picantes No son de bajo nivel Bueno, a ver Bueno, ya de entrada Les digo que esto está Complicado No sé siquiera Si voy a poder No, encima Este tipo no se puede curar O sea A ver Modo magia Modo magia Tarado Es complicado Meter estos daños Dios Está complicado esto No me jodas Bueno, a ver Joya Matamos a los dos Bueno, complicado Vamos a cambiar de forma Ahí está Esto es Z Ahí está Bueno, bastante difícil Son dos vampiros complicados El tema es que si no nos convertimos Se nos complica la cosa A menos No estamos tan armados Como pensaba A ver Bueno, vamos a buscar en el Entre setenta comillas Cadáver Porque no hay nada Con la armadura No tienen Se ve que No tienen nada especial Digamos Bueno, a ver Ya llenamos esto Estoy bajo los efectos De sangre corrompida De los ancianos Bueno, no sé De qué Estarán hablando Pero bueno Qué sé yo Es una sangre poderosa Me imagino que serán ellos dos Bueno, vámonos de acá Salimos Seguramente va a haber Alguna entrada rápida A la salida de acá Vamos a viajar rápidos En nuestra casita Mi nueva casa preferida Desde ahora Y vamos a ver Qué onda Bueno, gente Vieron Sin transformarse Es medio complicado Al menos Hasta el juego tardío Donde vamos a poder Luchar Sin transformarnos Todo el tiempo Que es lo que yo busco Porque la verdad Que estar todo el tiempo Transformados Es complicado Si bien resistimos Un montón de daño Es lo mejor que pueda haber Esa transformación Incluso mejor que el hombre lobo A mí no me gusta Jugar de hombre lobo En ningún juego Porque ya de por sí No me gusta Ya de por sí No me gusta Qué sé yo En todos los juegos Me ha gustado Es más En Daggerfall Y en Oblivion No me hice No me vampiricé Por un tema de Ustedes que me decían No, no Mejor jugar así Bueno Pero acá la verdad Que ya dije No, voy a jugar así Porque me encanta Me encanta jugar En esta forma Bueno, a ver Ah bueno Están todos muertos Ahora estos Ah, un Cayita Bueno, ya sabemos Qué Cayita puede ser El único Cayita conocido Están todos muertos El noble también Encima le robaron todo O sea O están duros Como Ah bueno Este quedó Patas para arriba Bueno Cosas imperiales Una porquería Lo que tenía el tipo No tenía nada Están Bueno, o están de la cabeza Y quedaron así Bueno, no sé Vámonos de acá Este lugar Es una basura Podemos venir Y tomarnos un escuma Algún día Pero Bueno, ahora no Nada Vámonos de acá Bueno gente Misión completada Vámonos de acá Vamos de nuevo A mi castillito Bueno La mejor forma Que pueda haber Pero la verdad Que el diseño Es horrible No me gusta Le pudieron haber Hecho algo mejor Ay, miércoles El sol Perfecto Nos ocultamos Maldito sol Bueno, a ver Vamos a viajar rápido Vamos por el mapa Vamos directamente Al castillo A entregar El heliótropo Heliáncropo Como cuerno Se llama El coso ese Castillo de Volkijar Ahí está Este castillo hermoso De Tiene un tinte Muy románico Teutón Me encanta Bueno, tenemos hambre Seguramente estamos deformados No, que raro Que no nos deformamos Deberíamos probar Más adelante A ver que onda Obviamente podemos comer Acá en este castillo Pero Paso Bueno, me encanta Acá no hay invasiones De dragones No hay nada Es un lugar que me quedaría Vivir para siempre Y terminaría acá La saga de moda De Skyrim Sinceramente Como que nuestra vida Terminaría acá Igual voy a cumplir Con todas las misiones Que nos dé Nuestro Lord Así que Vamos a ver que onda Igual Digo No sé Me gustaría poder ver Otros tipos de Leer algunas cosas Me gustaría leer Los libros que tiene Lord Harkon En su biblioteca Quizás haya algo muy interesante Bueno, Serana Me da ni Ni bolilla me da Bueno A ver Vamos a bajar Bueno A ver, a ver Entre tú y yo Aquí ¿Quieres un consejo? Procura no dejarte arrastrar Por resumir Calmo Pues claro que no ¿Acaso no es un elfo? Te adulará con su lengua Meliflua Para hacer que bajes La guardia Ten cuidado Cuando trates con él Bueno Es complicada La cosa acá Hay internas Entre ellos Bueno Fíjense lo que come El jefe Come carne humana Una cabeza Dos férmules Dos manos Bueno No me dejan agarrar nada Qué bronca Che Me gustaría probar Alguna de esas cosas A ver Vamos a ver qué onda A ver Entregamos la misión A Odio estos bichos Ahí está Bingalmo Bueno Tiene bastantes libros El tema es que muchos Se me tradujeron al inglés Se me tradujeron al inglés Y No tengo ganas No traduciendo todo Bueno a ver Vamos a hablar con Ahí está Los mate a ambos Así son las intrigas Politi Bingalmo Y Orthjolf Ansía Ambos intentaban Obtener más poder Empleando Para asegurarte De que el Calif Llega a manos De nuestro Has prestado Dos grandes servicios A Lord Creo que Lord Harkon Desea Bueno Vamos a hablar con Lord Harkon Entonces me gustaría Igualmente poder robarle Todo el castillo Pero Por lo mejor Dejamos así Al menos me gustaría Ecomodárselo Porque acá se cayó Un Calif O sea No me gusta Bueno Me llama mucho la atención Esto La política Se la dejo A los demás Yo sirvo El señor Del castillo Motherfuck Bueno Vámonos de acá Tengo el convencimiento De que Lord Harkon Te agradece mucho Ya me lo dijiste Veinte veces Querido Bueno Vamos a ver Qué onda A ver Bueno Entramos en los aposentos De Lord Harkon Nos sentamos Y hablamos Con Lord Harkon Querías hablar conmigo Si así es Cuando te dije Que te agradecía Mucho haberme devuelto A mi hija Decía la verdad Pero no te lo conté Todo Cuando piensas Confiar en mí No pretendas decirme En quién puedo confiar Y en quién no Poseo la sabiduría De una docena de vidas Y soy capaz De emitir Mi propio juicio Ahora guarda silencio Y escucha Lo que tengo que decir Como sabes Los vampiros Somos poderosos Pero tenemos limitaciones Nuestro gran enemigo Es el sol Y hasta hace poco No teníamos forma De combatirlo Durante siglos Hemos buscado Una solución A este problema Claro Ese es el pergamino Que tiene Esa Esa Bueno Picante esta cosa Vamos a seguirlo A Harkon Con este aspecto Fíjense lo que somos Y vamos a ver Qué es lo que tiene Para decir Bueno Muy turbio Se puso todo Se puso más turbio Que Oblivion Esto Que éramos asesinos Ladrones Acá somos vampiros Miércoles Vástagos De la noche Escuchad Mis pat... La era profetizada Ha llegado Al fin Pronto Dominaremos El sol Y forjaremos Un nuevo reino De oscuridad Perpetua La tipa sigue comiendo Ya Ahora que he recuperado Uno de mis pergaminos Antiguos Hemos de procurarnos Un sacerdote Polilla Que lo interprete He difundido Rumores falsos Sobre el descubrimiento De un pergamino Antiguo En Skyrim Para atraer A un sacerdote Polilla Ha llegado La hora De comprobar Si nuestros esfuerzos No han sido En vano Marchad Y buscad Indicios De la presencia De un sacerdote Polilla En nuestros dominios Buscad En las ciudades Hablad Con posaderos Conductores De carruajes Cualquiera Que esté En posición De conocer Viajeros Id ahora Y cumplid Con vuestra Tarea Así Os lo ordeno Así se hará Bueno joya ¿Tienes alguna idea De cómo encontrar Un sacerdote Polilla? Skyrim es muy grande ¿A dónde iría Un sacerdote Polilla? Bueno Yo antes Ya sabes Claro Bueno joya Nos va a seguir Serana A ver Siempre ha sido vampira Deseo oírlo Al principio ¿Sabes de dónde se originó? No sé mucho Este Vamos a ponerlo Molagwal Ella No fue una víctima Molagwal es un poderoso señor daédrico Y su voluntad siempre se crea Ahí le dejo un poco de información Aquellos que se doblegan voluntariamente a él Reciben su don Pero primero han de demostrar su poder para ganar Nadie me había preguntado eso nunca Yo No lo sé Creo que Detesto más que nada lo que le ha hecho a mi familia Bueno Has conocido a la mayoría Mi padre no era precisamente el más estable Claro Y con el tiempo volvió loca también a mi madre Y yo acabé encerrada bajo tierra durante En general ha sido para peor No hay duda ¿Estás bien? Lo estaré Solo necesito algo de tiempo Bueno joya Ahora nos sigue Serana Vamos a hablar con No hay nada como una búsqueda inútil Por toda la maldita provincia Si tal cual Exacto Vámonos entonces Ahora que me seguís Vámonos con Serana A buscar el sacerdote El tipo tiene un cassette adentro Y lo único que sabe decir es eso Bueno gente A ver No sigue Serana Nosotros también somos altos vampiros Igualmente a ver La armadura de rejo No tengo la negra puesta No me gusta A ver déjenme ver Ah porque esta es la de destrucción Igualmente me gustaría colocarme La de conjuración Que es una roja encima ¿No? A ver déjenme ver Armaduras Armadura de cuero de salud Ah Bueno aumenta un montón la vida Está buena esa armadura ligera Pero No Vamos a seguir fieles A la A las convicciones Vamos a ver Esta tiene 12% Que cuesta menos Bueno Ser gente Y este Para conjuración Prefiero utilizar la de conjuración Al menos por ahora Bueno Perfecto Y colocarnos ese hechizo Obviamente En Lo principal Bueno ¿Qué te pasa flaco? No sé qué le pasa a ese perro Dios mío Encima es horrible Bueno A ver ¿Será? ¿A dónde estás? Ah Bueno Corren como si estuvieran andando en rollers Eso no me gusta Me voy a instalarles en mod Que les modifica eso Porque No me gusta Bueno Ahora sí Creo que podemos agarrar todo Por suerte Bueno A ver Acá hay ¿Eso es un ojo? No Acá podemos agarrar todo Ya al fin A ver Sí Tal cual ¿Podemos agarrar todo? A ver Déjenme ver Uy No me jodas Sí Listo Joya Bueno Ahora ya Somos oficialmente Parte del lugar Vamos a agarrar esta poción Ahí está Y vamos a ir a buscar El sacerdote polilla Pero vamos a hacerlo En el siguiente capítulo Gente Yo Los dejo Esperen No sin antes No sin antes Despedirnos De la mejor manera Estaba miércoles Que es esta Exacto Gente Bueno a ver Nos vemos en el siguiente capítulo Con Bueno no bailes En el siguiente capítulo Con más El de los Skrulls Skarim Vamos a ver si Vamos a encontrar Ese sacerdote polilla En toda la provincia Va a estar bueno Hay que tratar de cuidarse del sol Comerse a la gente por ahí Nada Cosas que hace una persona normal Nos vemos en el siguiente capítulo Gente Gracias Chau 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 Chau